¿No es cierto? Viajar. ¿Y vamos a hablar un poquitito en francés? Ah, oui. Oui, oui, exactamente. Aeropuertos y aviones. ¿Cómo manejarse? ¿Cómo hablar? ¿Cómo expresarse? Sebastián Skolnik. ¿Cómo te vas, Sebastián? ¿Cómo tal es vos, monsieur Javier? Bien, bien, bien. Très bien. Ay, madame. Ay, amo que me digan madame. Qué lindo que te digan. Très bien, madame. Oui, madame. Oui, madame. Bueno. Bueno, efectivamente, on va prendre l'avion. En realidad hice una, digamos, por tiempo, siempre estoy con poco tiempo acá, necesito dos horas. Yo te explico. Pero yo soy de hablar mucho igual. Vos no. Nosotros estamos todos sectorizados. Claro. Entonces vos tenés que ajustarte a la tele, no la tele a vos. Te digo porque vos sos nuevo en esto. Entonces yo, como todas las semanas decís lo mismo, vos tenés que ajustarte a la tele, no la tele a vos. Bueno, por eso, por eso preparé nueve cortas placas y un muy corto video. Muy bien. Partamos. On va décollé, décollé ese. ¿Décollé? Sí, décollé ese. Uy, ¿cómo sería? Despegar. 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 Voilà, doncs. Décoll la video. Vámonos. Si podemos. Y no. Me pasaron a las placas y no al video. ¿Al video lo tenemos? Y si no, no importa. Video, video, ¿cómo se dice en francés? La video. La video. Sí, lo único que es la... ¿Cómo se perdió? ¿Cómo se perdió? ¿Él perdió la video? No, chicos. ¿Cómo? ¿Él pasé dommage? Porque justo estaba con camisa de primera clase. Mirá vos. Hoy iba a viajar en primera clase. La video. Bueno, será para otra. Vamos con las placas y después vemos si lo encontrás. Voilà, sí. Entonces, para viajar, para tomar el avión, ¿qué hace falta? El ticket, ¿no? El pasaje. Voilà, ¿eh? ¿C'est cómo? El billete. Bueno, ahí dice el billete. Claro. Le... Pasaje. Arrieslé, arríslé. D'avión. Le billet. Le billet. Le billet. D'avión. Le billet. D'avión. Le billet. D'avión. Que está bien. Acá es medio raro. No se entiende bien si es un billet d'avión. Pero por ahí andamos. Hay una moneda de un euro. Un piez. Un piez y el buple. Así que, bueno, ya teniendo eso, podemos arrancar. Suivo. Disculpe. Pasemos. Vamos. Acá. Acá. O sea, en realidad estuve pensando todo esto y dije, uh, hace mucho que no viajo. Mucho, realmente. Y hay un momento en que deja de ser placentero. Por ejemplo, voilà. ¿Qué viene a ser eso? El primero. Bagage. Bagage. Le bagage. Le bagage. Le bagage. Cuando va por la calle alguien dice, ah, tiene le bagage. Le bagage. ¿No? Entonces tenemos le bagage qui va, ahí me olvidé cómo era la, donde va el equipaje y después este es el de cabine. Ah, claro. El equipaje de mano que se le dice. Claro. Y entonces por eso puse tres puntitos, le bagage a main. A main. Le bagage a main. A main. Así que, no sé, creo que tiene un límite de 15 kilos o algo así. En algunos casos, claro, si te excedés. Pero bueno, depende. Depende a dónde vamos y por cuánto tiempo. Si es cortito, para evitar la espera después y todo eso. Exacto. Paso. Sigamos. Esto. Ah, esto que te cuesta a veces encontrarlo en los aeropuertos. Ay, sí. Que funcionen bien. Viste que a veces la rueda está una para la otra. No va a estar límite. Bueno, sí. ¿Lui Carriot? Lo Charriot. Ah, perdón. Pero acá ya estaba pensando en esa situación de aeropuerto. Carriot. Vos lo dijiste, uy, cuesta conseguirlo. Sí, el bagage. ¿Sabés que lo conseguiste? Si estás en familia con las chicas, chicas, chicos, todo arriba queriendo jugar y vos diciendo, pero tengo que presentar el avión. Lo Charriot, lo Charriot. O sea, hay como una situación medio de estrés. Sí. Pero entonces, lo Charriot a bagage. Y hay alguna publicidad. Lo Charriot a bagage. Sí, lo Charriot. Lo Charriot. Entonces, pasón. Sigamos. A ver. A ver con qué vamos. Lo Charriot a bagage. Ah, acá, miren. Miren qué placentero que es viajar. Ah, esta parte. O sea, de haber visto videos de eso de estereo, he visto que no aguantaban más. O sea, la gira. Imagínense. Claro, el que viaja permanentemente por trabajo y eso es... Por favor, esto de nuevo... Es tedioso. Sí, sí, es tedioso. Y hay un momento en que igual lo tenés que hacer. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, ¿hacia dónde van? Al embarque. Claro, y... Le comptoir. Le comptoir. Le comptoir viene a ser como el mostrador. Claro. ¿No? Le comptoir es mostrador. Claro. De hecho, cuando estás en un bistro, en un bar, tu peux boire un café au comptoir. Vale tomar en el mostrador. Muy bien. Y entonces, là, il y a une longue, longue file d'attente. Así, gente esperando, este... Longue file d'attente. Sí, longo, viste, la expresión, longue. Largo, extensa. ¿No? Así es. Ahí está. Así que, bueno, ahí que... ¿Con qué seguimos? A ver si pasamos. Ya pasamos ese control que decís que no me suene, que no me suene, aunque vayas como Adán en el día. Es decir, me suena igual, a mí me sonó. Me sonó. Sí. Debe ser, no sé qué es. Debe ser la... Siempre hay algo que te suena, viste. Te sacás el cinturón, son las monedas, te sacás la moneda. La hebilla del zapato. Sí. Viste. Pero bueno, eso no te lo hacen sacar. Eso se... Eso se... O sea, esa instancia es el control de suerte. Sí. O sea, hay un control de seguridad que decís, no, pero si tengo una guagua nomás en brazos. Tal cual. Así que bueno, una vez que pasaste ahí, se supone que acá ya estamos relajados. Sí. Pero igual, siempre es el miedo de a ver si me llaman y yo papando moscas. Claro. Y entonces, ¿en dónde estamos? Es lo mismo que dije antes, la fila d'atonte. ¿La tonte qué sería? D'atonte. ¿La tonte sería? La tensión, ¿no? De espera. De espera, muy bien. De espera. Y bueno, ahí el sal es transparente, ¿no? Sí. La sal d'atonte. La sal d'atonte. Así que bueno, estamos tratando de ver si para 2024 el canal de la ciudad me quiere enviar. Ah, mirá. Que tenemos los Juegos Olímpicos. Sí, claro. Los Juegos Olímpicos. Ah, ya cerramos el contrato. Perfecto. Ya subimos. O sea, pasamos la manga. Ya pasé la manga, literalmente. Sí, señor. Y ¿quién nos recibe? La azafata. Claro, la azafata del tren fantasma. Bueno, sí. Ubicás esa canción tan linda. Y entonces, ¿cómo se llama? Lo estaba diciendo. Un. 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 Ah, y me mataste ahí. Vamos, así como suena. Otés. Otés. Otés de. De Ler. De Ler. De Ler. Un otés de Ler. Un otés de Ler. El cu, cu, cu y eso, ¿no? Sí. Y para los hombres, ¿cómo sería? Esa es como en inglés. Eh. A ver, Martín creo que la sabe. ¿Eh? No, no, es como en inglés. Es la misma palabra que en inglés. ¿En inglés? Se adopta la de inglés. ¿El hombre? Stewart. ¿No era? Ahí está. Dijiste, ah, Stewart, sí. Ah, Stewart. No. Así que, bueno, ese es el... En la, en, en... Siempre hay que entrar con sonrisa porque nunca se sabe si no vas a morirte de sed y que, por favor... Claro. Tengo un poquito de agua. Hace mucho que no. Será vale. Entonces es un otés de Ler. Un otés de Ler. Está muy bien. Así que, bueno, estamos ya casi prontos a... A el de pilot y el de copilot. Porque nunca se sabe si no volvemos a Casa Rosada. Así que, ¿a qué que tenemos? Primero que esto es la cabina de pilotaje. Sí. La cabina de pilotaje. Uy, hay que... La pilote. ¿No? Hay que pilotearla. Y entonces, ¿quiénes están? Le pilote y le copilote. Le pilote, le copilote. Ay, trop bien. Me arriesgo a decir, pero me arriesgo, que... ¿Cómo se llama el volante de un avión? Timón. Es un timón. Ah, muy bien. Muy bien. Podría ser un timón. Yo me arriesgo a decir que en francés no lo miré. La producción está mirando arriba. Si no es una manette. 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 Las manettes son las que se usan en la... Bueno, no sé si decirla. Como el joystick. Claro, eso. Me atrevo, pero no sé. Manette. Por ahí eso es para un helicóptero. Tenemos dos más nada más. Y ya despedamos. O sea, que se entienda que me falta la parte en que llegaste y te revisan y decís, no, que no me descubran, que no me descubran el queso. Porque lo que yo solía traer era mucho jalvá. Ah. Por un euro traía unas latitas bárbaras. Bueno, jalvá, madame, con él, ¿no? Sería como, es como, es bien griego también. Como el postre este de maní, pero perdonación buena. Sí, sí, se usa mucho en la comida griega también. Claro, sí, sí. Es como un mantecol. Ahí está, no lo quería. Ay, perdón, dije la... Lo dijo, lo dijo. Pero no importa. Pero no, bueno, perdoname. Por ahí el viernes que viene tenemos la bandejita para la degustación. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Uy, pará, se me fue muy... La pista. La anterior, la anterior. La anterior, a ver, chicos, ahí está. La pista. La pista. Le decolage. Le decolage. Le decolage. Es el momento en que sale. La pista. Que de hecho, la pista, la, la pista. La pista. De colé, o sea, despegar. A lo que quiero ir es que colé, solo el verbo colé, es pegar. Cuando estás en la escuela y decís colé, están felices los chicos, las chicas. Y decís, ah, buenísimo, nos tocó colé algo, viste. Que es con la cola. Sí. Entonces, descolado sería. Descolado, mueble viejo, ¿no? Claro. Ahí está. Descolado. ¿Cómo es? Lo colage. Ahí está. Y lo contrario, que no lo vamos a ver ahora, porque no preparamos el video, es aterrir, ¿no? ¿Cómo sería? La aterrizaje. ¿Cómo es? Aterrir. 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 Y la aterrizaje sería el sustantivo. Y, bueno, por último, ¿quieren saber qué es, en definitiva, la atracción que estamos teniendo? Digamos, ¿qué tipo de viaje? Le vol. Le vol. Le vol. Le vol. Porque, por ejemplo, los que estuvimos viendo las otras veces, que era le bus, ya nos vamos, ya nos vamos. Sí, sí, sí. Le bus, era también le voiture, le vélo. ¿Se acuerdan que traje con la bicicleta? Sí. ¿Fuiste a pasear al final o ya saliste? Sí, por supuesto. Eso, ça roule. Rouler. Ajá. Rodar es rouler. Claro, rodar. Y la... Le vol. Ça vol. Ça vol. Como los pájaros. Como los pájaros vol. Los pájaros, Superman, vol. Está muy bien. Moi, de temps en temps, je vol. Sí, de tanto en tanto. Sí, sí, conseguiremos alguna instancia para que me vean... Alguna posibilidad. Vol. Ojo que acá hay pasaje de ida. Claro, sí, sí, obvio. Después quedaste ahí. Eh, viste como él. Golpeás y... No, depende. Hay algunos que tienen pasaje de ida y vuelta. Otro, viste, se perdió el pasaje de ida. Y el pasaje de ida y vuelta sería en voyage o en vol d'alé, de ida. O sea, alé es ir, más bien el verbo, ¿no? Sí. D'alé, d'alé... Estaba coordinando mal, vamos para allá. D'alé, retour. Ajá. Alé, retour. Ajá. Exacto. Ir y retornar, y volver. Así es. Bueno. Bueno, Sebastián, dimos un paseo muy lindo por el... Por el aeropuerto y también, obviamente, por los aviones en estos vuelos. De collage. Sí, ¿qué vas a decir? Si todo va bien la semana que viene... Ah, me quedó algo. ¿Saben cómo? Estoy, de hecho, medio mareado. No sé si es la camisa, la manga larga, el aire. Estoy medio mareado. ¿Cómo se dice estar mareado en el aire? ¿Mareado en el aire? Porque eso es en el aire. Ay, no sé. ¿Cómo es? Ahí vamos. Avoir le mal de l'air. ¿Agual? ¿Cómo es? Le mal... Le mal de l'air. Le mal de l'air. Le mal de l'air. Le mal de l'air. Y después, obviamente, en la semana que viene decía, eso, ¿ya me están trayendo el barco, eh? Sí. La semana que viene tomamos a Mbató. Ah, mirá. Y, bueno, en la semana hablaré con el señor Luciano para tirarles un paquete de prensa con una película que estuve trabajando. Ah, qué impresante, me encanta. Me encanta. Muy bien. Para la Casa Rosada, pero eso ya lo veremos. Ah, bueno, bueno, nos senta con chiquitas. Incomodar a Naides. No te preocupes. Bueno, Sebastián, gracias, eh. Nos vemos la semana que viene. Dale, gracias, profe. Sebastián es con nosotros. Bueno. A ver, ¿vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires? ¿Vamos a ver un poquitito? ¿Abrimos la ventana? Dile.